Buenas noches, Iván, amigos televidentes. En efecto, como usted lo adelanta, esto que podrían decidir los padres de familia este lunes 5 de marzo debido a proyectos de mejoras en centros educativos que están paralizados hace dos años. Durante esta semana, la Confederación se mantiene en sesión permanente realizando asambleas en los centros educativos debido a la serie de proyectos para mejoras de unos 60 planteles que, según ellos, el Ministerio de Educación están en ejecución. Pero, para los representantes de los padres de familia de estos centros educativos, alegan que no ven avance. Veamos lo que ellos nos dicen al respecto. Adelante. El día domingo, el día 4 de febrero, se va a dar esta asamblea de suma importancia. En esta provincia estamos hablando de 60, 70 escuelas en la provincia, las cuales están federadas, nuestra federación, con probabilidad de que las clases no inicie normalmente en esta provincia. Así que le hacemos un llamado a la señora Ministra de Educación que intervenga y es la que tiene la potestad de decidir los problemas porque estos temas se han discutido hace dos años en una mesa de diálogo y no vemos el resultado de la mesa de diálogo. Están haciendo a todos los padres de familia donde han estado convocando en distintos puntos los presidentes de asociaciones de padres de familia que, pues, decidirán este domingo si paralizan o no las clases luego de que realicen una asamblea general con todos los padres de familia a nivel de la provincia de Bocas del Toro. Así que vamos a estar muy pendientes a los avantes de esta información. Desde Bocas del Toro, informo para ustedes, Pedro Batista, Next Noticias.